Tu hijo puede sobrevivir a la desnutrición, crecer con salud y desarrollarse normalmente. Tráelo cuanto antes al Centro de Nutrición de Vínculo de Amor, donde te lo recibiremos para brindarle alimentación, cuidados, terapias, amor, y podrás visitarlo mientras esté con nosotros. En la Asociación Vínculo de Amor, ayudamos a la recuperación de muchos niños con desnutrición severa y te lo devolveremos ya recuperado, en buen estado de salud, para que crezca y viva mejor. El tratamiento es gratis y aplica para niños menores de dos años. Ten confianza, te lo entregaremos sano. Llámanos al teléfono 2211 3918 y dale a tu hijo algo mejor. La nevería apoya permanentemente a esta gran obra. Cada vez que usted consume nuestros productos, ayuda a recuperar a muchos niños. Haz un vínculo de amor.